Muy bien a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre un nuevo airdrop dentro de Aptos que ya sabéis que esta red fue la que repartió 1200 dólares a todos los usuarios que interactuaron con su testnet en este caso vamos a interactuar con una aplicación descentralizada dentro de Aptos para ver cómo funciona y de ese modo podernos beneficiar de un posible airdrop recordad que los airdrops que hagamos en este canal y que haréis en vuestra vida no son premios seguros, nosotros únicamente interactuamos con proyectos y esos proyectos cuando se lancen tienen la opción de premiar a la gente que ha confiado en ellos desde un principio etcétera, pero esto no es nada seguro y pues nada, vamos con el airdrop de Aptim pero antes de empezar con el vídeo permíteme recordarte que sorteo 10 dólares en todos los vídeos y lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a este canal, apoyarme con un pedazo de like unirte al grupo de Telegram que tienes abajo en la descripción para saber quién es el ganador y comentar en este mismo vídeo, por eso ya estaría dentro del sorteo así que ahora sí que sí, vamos con el airdrop así que dentro vídeo bien familia, en este airdrop lo primero que vamos a necesitar va a ser tener una wallet de aptos en este caso para este airdrop en concreto os recomiendo tener la de Martial, ¿vale? bueno, y os voy a dejar también este artículo abajo en los comentarios vais a tener todos los links que es donde nos explican un poquito el paso a paso para realizar este airdrop lo primero para obtener más oportunidades, bueno, lo primero que tenemos que hacer es unirnos al Discord ¿vale? al Discord directamente del proyecto, entonces os voy a dejar el link abajo en la descripción y con eso ya estaría, aceptaríamos y nos uniríamos, vale, sin problema lo siguiente es descargar el monedero Marian, ¿vale? que es, bueno, aquí sale Marian pero es Martian, ¿vale? que es el que tengo, que yo he llamado Martian antes que es el que tengo yo ya descargado, así que lo descargáis realiza la prueba de aptos desde aquí y activas el grifo, ¿vale? es decir, vamos a la faucet y reclamamos lo que viene a ser unos pocos aptos para poder interactuar con la blockchain, ¿vale? entonces, para hacer este paso, como en la gran mayoría lo supongo que sabréis lo único que tenemos que venir es aquí es a conectar wallet, venimos a Martian wallet se nos conectaría a nuestra billetera, aprobaríamos esa transacción y después daríamos a activar faucet y ya recibiríamos nuestros fondos, bien luego vamos con los siguientes pasos porque tampoco quiero enrollarme mucho con lo que en los vídeos de Airdrop se hacen los muy largos, solo lo necesario, ¿bien? ahora lo que tenemos que hacer, bueno, nos va a salir aquí la parte de agregar token pero bueno, ahora lo veremos, el paso 1 es abrir la aplicación donde vamos a hacer todo lo que viene a ser en la trama esta de Airdrop, ¿no? entonces, pues nosotros pulsamos en el link que os voy a dejar abajo en la descripción y ya estaríamos aquí siguiente paso que deberíamos de hacer haga clic en el grifo y para obtener el token de prueba debe agregar todos los tokens de la billetera primero en el paso 00, ¿vale? importante, en el paso 00 nos dicen que tenemos que agregar los tokens, ¿vale? agregue tokens personalizados a la billetera de Martian, todas las direcciones del contrato aquí, ¿vale? entonces vendríamos aquí y coparíamos las direcciones del contrato, de cada contrato, ¿vale? entonces, pues aquí te sale el GAS, Apting Testnet Tokens que no, aquí no sale aún Borrow, aquí nos explican un poquito las funcionales Withdraw, Stake, Clean Reward, etc. entonces, sí, habría que venirnos aquí a lo de Get Apting Testnet Tokens y pues, bueno, es que realmente no hace falta ni que los agregáis, fijaros nosotros nos venimos aquí a Apting, venimos a Fawcett reclamamos tokens, por ejemplo, en este caso voy a reclamar los de Ethereum y me va a salir Congratulations, tal ahora, espero un poquito y lo siguiente que me va a salir va a ser aquí el Ethereum pero bueno, como veis yo ya tengo el Bitcoin, el USDC y Aptos entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es dar a Supply dentro de, por ejemplo, Bitcoin, vamos a poner el 25% y ahora vamos a esperar a que esto cargue vamos a dar a Supply Bitcoin y pues, con esto ya sería el primer paso para participar nos preguntan en la conferencia de Martial aprobamos la transacción y pues, con esto, este sería el primer paso, ¿vale? importante luego, el segundo paso sería participar en Borrow, ¿vale? que es como dejar prestado aquí sí es cierto que, como veis, vamos a esperar a que se confirme la transacción porque aquí no me deja añadir proyectos, tokens, perdón bien, una vez yo ya he depositado dinero en Supply aquí, como veis, tengo el 0.25% ahora sí vendría a Borrow y en Borrow, pues, voy a poner al máximo y en concreto me van a dejar 0.18 bitcoins que en este caso lo voy a dejar en 0.1, ¿vale? y vamos a dar a Borrow BTC este protocolo prácticamente es un protocolo de lending que es un protocolo de préstamos, ¿vale? entonces, es de recibir, dar y recibir dinero tú, si necesitas un préstamo, pues lo pides, etc. bien, ya tendríamos las dos funciones activas tanto la de Supply como la de Borrow volvemos a lo que viene a ser el Discord bueno, aquí ya veis que nos pone la Fawcett daríamos primero a Supply daríamos a Supply, luego a Borrow esto prácticamente es lo que os estoy explicando y después, lo que tenemos que hacer es abrir la app de AppTin el staking, ¿vale? que esta, pues, es lo mismo el mismo protocolo, ¿vale? pero nosotros, lo que tenemos aquí pues tendríamos que depositar tokens de este proyecto en el staking bien, vamos a continuar con lo que nos comenta haga clic en apostar y apostar APN en este caso, a mí no me sale para apostar APN porque no me han dado ningún APN siendo sinceros y en la Fawcett no está estos tokens de APN nos los deberían de haber dado una vez hayamos hecho todo lo que viene a ser este traspaso de de bienes como un préstamo, etc entonces si no lo hemos recibido no os preocupéis podemos contactarles por el Discord que nos hemos unido y preguntarles seleccione cualquier cantidad haga clic en apuestas y su saldo de APN no se muestra tomo una captura de pantalla para recibir comentarios y escriba este programa en el formulario de comentarios ¿vale? entonces sería eso y luego lo último que tendríamos que hacer es retirar y pagar algún token del tablero y pues con esto ya estaría y luego para enviarles comentarios por ejemplo en este caso que a nosotros no nos salen los APN tendríamos que venir aquí y comentarlo ¿vale? es decir os voy a dejar todos los links abajo en la descripción pero bueno lo que tenemos que poner es nuestro nombre de Discord que como nos estaríamos unidos ya no habría problema y ya nos contactarían ¿vale? así que nada este es otro airdrop otra opción de airdrop que tenéis como veis aquí pues no me sale la opción de staking porque no me han dado los tokens que deberían de haberme dado por dejar prestado esto pero de todos modos pues eso es todo chicos espero que os haya parecido interesante el vídeo apoyadme con un like si os ha gustado y nos vemos en la próxima familia mándenos un fuerte abrazo acordaros de participar en el sorteo y eso es todo chicos un saludo a todos y adiós un saludo a todos un saludo a todos Gracias por ver el video.